Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Hola, bienvenidos de nuevo a Bada de OVNIS y como ya habréis podido ver en el título del vídeo, hoy vamos a hacer crítica de Iker Jiménez y sí, 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 ya lo sé, no hace falta que me lo digáis. Iker tiene multitud de seguidores que a la que se le critica un poquito te ponen a parir. Van a haber insultos de todos los colores, es cierto. Y la envidia es muy mala, ya lo sé también. Pero ya el tema envidia vamos a verlo por superado, a ver si podemos pasar pantalla y hacéis crítica de la crítica. Si puede ser, no hace falta que me insultéis. Llamarme mi dioso ya no vale porque ya lo doy por asumido. Así que podéis decirme otras cosas, a ver si sois originales, a ver si os superáis a vosotros mismos. Antes de empezar a ponerme en cuestión, os voy a enseñar esta libreta, que es una libreta muy parecida a la que muy a menudo nos enseña Iker. En esta libreta, como diría Iker, hay escritas la mayor parte de los bocetos, de los argumentos, de las escaletas, de todo lo que he ido haciendo en los últimos 4 o 5 años sobre el tema OVNI. Aquí están mis programas, o gran parte de mis programas de visitantes nocturnes, o gran parte de mis programas de visitantes gulls. Está un incipiente esquema de mi libro OVNI escaso abierto. Están gran parte de mis intervenciones en el programa En la búsqueda con José Antonio Roldán. En fin, que aquí hay muchas cosas. Y otro día, haciendo una promo de lo que será este vídeo, yo la enfoqué como un poquito de cachondeo. Y utilicé esta libreta, porque como que la utiliza Iker, pues, bueno, me hizo gracia. Pero eso mismo me hizo pensar, me hizo recordar que en esta libreta hay muchas cosas. Y principalmente lo que hay es visitantes nocturnes. Cuando uno hace un programa de radio, sobre todo cuando uno hace un programa de radio sin las presiones de la audiencia, ni de tener un canal detrás que te aprieta porque te paga un dinerito, y porque se ha de amortizar, y porque hace falta anunciantes, y hace falta audiencia, uno, al menos ese uno que soy yo, aprende algunas cosas, o saca algunas enseñanzas. Una de esas enseñanzas es que, mientras uno no se preocupa de si le escuchan uno o doscientos o mil, la cosa funciona bastante mejor que cuando uno se empieza a preocupar por ver si le escuchan doscientos o quinientos o mil o dos mil. De tal forma que me fui dando cuenta de que cuando yo hacía un programa del que quedaba muy satisfecho, y cuando salía del estudio decía, ¡jo, vaya programazo! pues tenía menos audiencia que cuando salía del estudio y pensaba, ¡oye, el programa no es exactamente el tipo de programa que a mí me gusta hacer! Con lo cual pasé de la fase de preocuparme mucho por si me escuchaban más o menos, tanto en directo como en podcast, especialmente en podcast porque era más comprobable, a intentar hacer el programa que yo quería hacer, el programa que a mí me hubiera gustado poder escuchar. Esta es una de las cosas que aprendí. Otra cosa de las que aprendí es que ni todo es misterio, ni todo el misterio es resoluble, y que a los invitados es preferible hacerle pocas preguntas y obtener muchas respuestas, hacer una o dos preguntas y repreguntar, antes que intentar colar o colar con calzador una serie de preguntas que uno llevaba ya preestablecidas desde casa. Porque en realidad, el oyente, el espectador, no es a ti a quien quiere oír, al que quiere oír es al entrevistado. Otra cosa que aprendí es que cuando se habla de misterios o de cualquier otra cosa, es más importante el tema que quien presenta el tema. Es decir, en mis programas, yo enseguida entendí que era mucho más importante que el oyente escuchara a los testigos, a los expertos, a las grabaciones, todo lo que yo llevaba al programa, que escucharme a mí mismo. De tal forma que los programas que a mí más me gustaban eran aquellos programas en los que, si se sumaba toda mi intervención de un programa de una hora y media, pues apenas yo hablaba cinco minutos. Y esto a muchos les parecería que su experiencia y su sapiencia quedara desdibujada. Naturalmente, mi programa no era un programa ni tan bueno, ni con tantos medios, ni tan nada, como es el de Iker Jiménez. Porque hay que decir que Iker es una persona que, como él mismo dice, es un monstruo de la comunicación. Le encanta la comunicación de ahí, que toque tantas teclas. Televisión, radio, vídeos grabados en casa. Ahora la radio también la hace en casa, aunque ha abandonado su querida cadena SER para aumentar su colaboración, digámoslo, con el mismo grupo de comunicación que le emite Cuarto Milenio. Lo cual, a mi entender, ni está bien ni está mal, está. Cada uno hace exactamente lo que le da la gana. Dicho todo esta previa, ahora sí, ahora vamos a empezar con la crítica a Iker. Que espero que no sea tomada mal por nadie. Es mi forma de ver las cosas. Y yo como que pienso que siempre se puede aprender algo de todo el mundo, pues si este vídeo llega a Iker, que lo dudo, y Iker lo ve, que aún lo dudo más, pues tal vez, tal vez, le diga algo que le pueda interesar. A mi entender, uno de los problemas más grandes de Iker es que sobreactúa. Es decir, vamos a empezar por el principio. Cuando presenta, actúa. Y la peor cosa que puedes hacer cuando actúas es sobreactuar. Y como veremos en algún momento de este programa, eso no solo lo he visto yo. Lo ve más gente. Sí, sí, es cierto, sus fans incondicionales no consideran que sobreactúen. Pero no lo hace. ¿Y cuál es el problema de sobreactuar? Pues que es muy difícil remarcar aquello que es normal, de lo que es importante, de lo que es importantísimo. Porque al sobreactuar, sobre todo cuando comunicas, cuando haces televisión o cuando haces radio, parece que todo es muy importante, muy escalofriante, es muy tremendo. Y no es necesario. Esto lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo si es verdad que Iker sobreactúa o no sobreactúa. De entrada, quiero que veáis una serie de vídeos empalmados en los que Iker nos explica desde el blanco y negro hasta el videoblog en color actual qué fue lo que le impulsó a investigar o hacer de periodista del misterio. ¿Por qué te empezó a interesar el fenómeno ovni? Yo creo que cada uno, sobre todo en la época de la infancia, nos ocurren anécdotas e historias que acaban desembocando en una pasión por el fenómeno ovni. La mía fue bastante curiosa, creo yo. Yo tenía un tío en Vitoria, de estos que era medio alquimista, bueno, era un personaje extraño en el ambiente general que se vivía en mi familia. Y tenía un torreón, parece una historia medieval, tenía un torreón donde guardaba todos sus libros, todas sus viejas reliquias de unos temas a los que casi nadie le hacían caso. Bueno, era un poco marginal en ese sentido. Yo un buen día, con unos 10, 12 años, logré entrar en ese torreón robándole las llaves, hay que confesarlo ahora. Y recuerdo que fue un libro precisamente de Juan José Benítez, el primero que vislumbré, de una temática que no tenía ni idea de lo que era. La palabra ovni para mí era, imagino que era alguna serie de televisión, alguna historia, algún bosquejo en mi mente. Pero vamos, a partir de ahí empecé una carrera, que era como casi todos nos suele pasar, una carrera constante, en empezar a recabar información, a intentarse ir al campo cuando se pudiera, humildemente, con las bicicletas, con lo que fuera. Y además coincidió en que en aquella época, en el 84, en Vitorio hubo una aleada importante de avistamientos de luces en los cielos, y para mí fue el bautismo de fuego, estar como pez en el agua. Y a partir de ahí, pues... Entonces, a mí me dio mucho miedo, ¿vale? Entonces, decía, tenía fiebre, ahora empecé a explicarle muchas cosas de mi biografía, tenía fiebre, tenía miedo, no sé qué. Y te cuento por qué cambió mi percepción. Porque ocurrió el día siguiente. Había ocurrido eso en Vitoria. Y al día siguiente, y esto de verdad que es parte de mi vida, es muy importante, ¿no? Al día siguiente de leer yo ese libro y de estar tapado hasta las orejas en casa de mi tío, pasando primero la enfermedad y segundo, la sensación de haber descubierto algo que igual no tocaba descubrir. Al día siguiente, en el despacho de mi otro tío, mi tío Javier, había un periódico que si no recuerdo cuál era el Norte Express y ponía OVNI sobre Vitoria. Os voy a decir una cosa, nunca ha vuelto a pasar. Nunca en el periódico, en la prensa vitoriana, donde yo vivía, ha puesto OVNI sobre Vitoria. Para mí fue un impacto brutal. Digo, vamos a ver, vamos a ver, que recapitule. ¿Cómo es que yo he conocido hoy, como niño, estas cosas? ¿Qué casualidad cósmica es esta? Que en mi ciudad, es más a 300 metros de donde yo estaba pasando la fiebre, no miré por la ventana, me arrepentí, no dije, hombre, o de haber pasado del libro a la acción, pero no, no tú. Estaba acongojado, ¿no? Por no decir otra cosa. Y yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Y entonces, fíjate el manicure, se convierte en algo que para mí no es positivo. Hablo con mi primo, estaba tan loco como yo, y entonces me dice, ¿por qué no vamos a ver a esta gente? Es que ha visto estas cosas. Pero, compre, tú estás chalado, y esto os juro que parece ficción, pero es la verdad. Cogemos la bici, y nos vamos a ese barrio, donde gente, para mí, muy mayor, claro, y además vasco de camisa de cuadros, barba, me acuerdo, pero encima el testigo, al que luego le he vuelto a entrevistar mucho años después, y fíjate, Maricruz, lo estoy viendo ahora, o sea, la imagen de esas personas, ¿cómo hablaban de lo que habían visto? Se había apagado el barrio entero, había habido un apagón, al mismo tiempo que surgieron unas luces, muy potentes, en forma de triángulo, no muy altas, y entonces tuvieron tanto miedo que llamaron a la policía, o sea, hubo una intervención de la policía para ver qué pasaba, ¿no? Y a mí lo que me impactó fue, no ya el ovni, que era el ovni, sino qué puede pasar aquí, para que yo esté viendo esas expresiones tan especiales, no eran expresiones normales, no eran expresiones que yo conocí, era una mezcla de temor y de fascinación, y desde ese momento, yo pasé de un temor a una curiosidad brutal, ¿no? Brutal. Entonces, no creo que hay que tener miedo, miedo a los humanos, de verdad, miedo, me dicen la gente, miedo a los ovnis. Los ovnis pueden ser vistos como una tontería, ¿verdad? Pueden ser vistos como una cosa, y sin embargo, a mí me salvaron la vida, a mí los ovnis me salvaron la vida, podría poner eso de titular, ¿no? en este videoblog, los ovnis me salvaron la vida, ¿por qué? Porque si no mi vida, ¿cómo hubiera sido? No lo sé, solo sé que desde hace 30 años, yo me enamoré de ese misterio, ¿qué era lo importante de ese misterio? No lo sé, porque todavía no tengo los códigos, ni las claves, para saber qué se esconde detrás de ellos, es más, todo se ha vuelto mucho más complicado, ahora es más complicado que entonces, entonces creía como niño fervientemente que astronaves de otro mundo nos visitaban, ahora no lo tengo tan claro, ahora creo que han estado aquí siempre y muy cerca de nosotros, ¿no? Y sin esas respuestas, los ovnis, y lo que vino después, el ir entrelazando conocimientos, ser un hombre abierto, ¿no? al misterio, ha ido enriqueciendo mi forma de ser y mi persona, para bien, para mal, eso cada uno tendrá su idea, para mí para bien, yo creo que ha ido todo mejor, ¿no? Y que mi sede de conocimiento nunca se ha detenido, pero todo empezó hace 30 años y empezó por esa casualidad y sigo preguntándome por qué en aquel momento, qué pasó, qué ocurrió, porque es que no ha vuelto a ocurrir después en Vitoria, nunca, hace 30 años, mi primo Roberto, mi amigo Borja, mi amigo Héctor, cogíamos la bicicleta, fundando el DISO, Documentos e Investigación sobre el tema OVNI, que si puedo algún día os mostraré alguna cosa de esa época y nos íbamos en bici a entrevistar a la gente, imagínate con 11 años entrevistar, entrevistar a la gente que decía que estaba viendo OVNIs, Monasterio Guren, Salvatierra, Zayo, Vitoria, durante unos días yo dije, no puede ser, ¿no?, en mi ciudad donde nunca antes y por lo que supe nunca después ha pasado esto, pasa ahora, justo cuando yo descubro el tema OVNI en un libro, qué casualidad, es posible, porque de haber ocurrido esto hace 20 años o 5 años antes o yo que sé cuándo, no hubiese coincidido, ¿os imagináis el impacto de un niño que ha leído un libro, le ha dado terror, un libro que tengo ahí en un lado de la biblioteca y al fondo y que se levanta y en el despacho de su tío está el periódico local y pone OVNIs sobre Vitoria, nombre, apellido, es la policía, que pone la emisora local y escucha hablar a los locutores de noticias de OVNIs, tú que acabas de descubrir el misterio, me acuerdo perfectamente de mi primo Roberto, importantísimo en esta historia, con un libro que también está ahí, 100.000 kilómetros tras los OVNIs y que ya JJ Benítez, que yo no conocía, acuerlo siendo un niño, y que fue un flash tremendo para mí, pero no fue un flash de este es mi hobby, no fue un flash de por aquí me gusta estar, no fue un flash de qué afición más bonita, no, es que yo no comprendía la vida sin perseguir a los OVNIs y al final los OVNIs, esas luces etéreas, ese no sé qué, llevaban como la cola de un cometa, ¿no? un sinfín de elementos misteriosos, de preguntas, de cuestiones, que iban profundizando y me iban llevando al misterio de quién soy yo, al misterio de qué es la realidad, al misterio de qué es esto de la vida, al misterio de qué habrá después, al misterio de que la vida está llena de preguntas, y mi alejamiento de las cuestiones convencionales, del tío José Antonio, de la lotería, de todo eso se iba distanciando, ¿no? La vocación, casi como un sacerdocio, porque es así, porque han pasado 30 años y creo que yo creo más que antes en el misterio, así como muchos de mis colegas, muchos de mis compañeros de generación, por lógica además, si yo no entiendo, han ido yendo hacia un escepticismo sano, a mí la emoción del misterio, lo profundo de la realidad del misterio, lo que significa el misterio para el ser humano, no nos quedemos en el caso, no nos despeguemos, lo que el misterio implica y resuena de nosotros, eso es más profundo ahora, tengo 41 años y es mucho más profundo ahora, por tanto a veces miro al cielo, y he tenido la oportunidad de ver alguna cosa, pero pienso en los ovnis que me salvaron la vida, los ovnis me salvaron la vida, siendo un niño, pues se cruzaron en mi camino, como idea, como lectura, como sugerencia, y su segundo guiño fue aparecerse en las noticias, y su tercer guiño fue que personas en aquel momento, en aquel otoño del 84, vivieran estos fenómenos y nos lo contaran, eso encaminó mi vida, yo soy el que soy ahora, por todo aquello, por tanto la vocación puede estar a la vuelta de la esquina, la vocación puede ser inesperada, la vocación es como un huracán que nos lleva, hay que dejarse llevar, hay que volar en ese huracán, y es muy importante, hay que hacer caso omiso de lo que digan, durante mucho tiempo, yo me acostumbré hasta con personas queridas a escuchar cosas como de periodista te vas a morir de hambre, todas esas cosas, pero uno tiene dentro esa luz tan fuerte que no sé cuándo ha conectado con él, que no hace caso de nada, nada puede con él, con su entusiasmo, con su vocación, aunque seas el único hombre en la tierra que haga eso, porque desde luego lo de perseguir ovnis, enamorarse de ellos y buscar eso no era lo más práctico desde luego y cuando uno ve que han transcurrido 30 años y sigue en esa senda descubre que el misterio es mucho mayor de lo que podía pensar, ¿no? Los ovnis eran solo mensajeros que nos mostraban el lado misterioso, profundo de la realidad completa, esa que no vemos, ¿no? Vivimos con las orejeras y no vemos tantas cosas y nos hemos ido despegando de la gente un poco, nos hemos ido convirtiendo no sé bien en qué y nos ha ido importando mucho más lanzar estos mensajes por si alguien los recoge, ¿no? Ojalá algún chaval en algún sitio, ¿no? Sienta lo mismo, yo he soñado que con alguno de mis libros algún niño vivía lo mismo que yo, me veía a mí mismo con 10-11 años en una terraza, en un ático mirando los cielos de Vitoria y leyendo algunos libros muy impresionado, me veía a mí mismo en Fuenterrabía donde pasaba los veranos con las piernas sacadas por los barrotes del balcón y con un libro de Benito Zodir Rivera y con el corazón palpitándome porque todo lo que se contaba ahí me impactaba de tal forma que no se parecía a nada, me gustaba el fútbol, me gustaba jugarme, pero no se parecía a esto, esto era eso, la vocación, ¿y dónde está la vocación? ¿cómo echarle el lazo? ¿cómo saber que la vocación es esa que nos va a llevar por una vida un poco diferente? ¿cómo después de 30 años uno sentir que no ha desoído a la vocación? ¿qué sigue a lomos de ese mismo caballo desbocado? ahora cuando me llega un caso, me llega una historia, Javier Pérez Campos, mi compañero, acaba de recibir, gracias a Enrique Chazarra, otro buen amigo, una de esas noticias, ¿no? de algo que ha ocurrido, un expediente X, vamos a llamarlo así, de la policía, y yo aquí mismo en el despacho siento que es como un rebrinco, siento un dolor en la nuca, siento un palpitar, siento una emoción que va más allá del oficio, no sé si me entendéis, espero que sí, no es el oficio de hacer un programa, no es el oficio periodístico, no es el trabajo, no es la audiencia que vamos a tener, no es no sé qué, es un pálpito interno, cuando el misterio ocurre, cuando tú ves un buen testimonio, cuando tú estás con alguien que de verdad los ha visto, los ovnis u otras cosas del misterio, sientes una emoción, un estremecimiento imposible de disimular, han pasado 30 años amigos, y Iker Jiménez en este caso también tu papá en esta carta, ha seguido ahí, ¿no? Es misterioso, es inquietante, es mágico, yo creo que la vida mágica es maravillosa, y que todo el mundo puede tenerla, esto es lo que no nos dicen, todo el mundo puede tenerla, puede intentarlo, claro que es difícil, ¿os creéis que para mí no ha sido difícil? Claro, tantas barreras, tantas cosas, tantas zancadillas, tantos no, pero había algo que seguía tirando de ti, una y otra vez, como el último loco, ¿no? Siguiendo un sueño, pero en estos días que corren, viendo lo que estamos viendo, viendo cómo cae por el precipicio la persona que sólo ve los objetivos, pues la vocación igual es una salvación, el amor a lo que se hace, lo hemos dicho en muchos videoblogs, ¿no? y me gusta refrendarlo coincidiendo con este efeméride, ¿no? Hace 30 años los ovnis salvaron mi vida o salvaron mi alma y me convirtieron en alguien que dudo de todo, en alguien que sabe que cambia con el tiempo, en alguien que no tiene ideas fijas, establecidas, limitantes, en alguien que quiere tener un alma cósmica, en fin, ¿esto servirá de algo a alguien? Pues quizá no, pero quizá alguien, un chaval, alguien por YouTube, ya no en un libro, vea esto y diga este está muy loco pero hay algo que vibra en lo que me cuenta, hay algo que siento que merece la pena, que el misterio es muy hermoso, que el misterio al final es una vía para tener una vida absolutamente plagada de sorpresas. En este despacho que no podéis ver y que es muy grande y con miles de libros, resulta que hay libros de todo tipo porque al final ir así con los ovnis es lo mismo, no puede ser o ir así con la parapsicología, tienes que ampliar tu antena y todo va encajando o todo va desencajándose pero todo interesa y todo te va haciendo hombre o mujer de conocimiento, hombre o mujer que ama la sabiduría, eres el propio filósofo de ti mismo de lo que te va ocurriendo, ¿no? Y desde luego no ves el mundo con los mismos ojos, cuando vuelves a coincidir con personas que solo ven el objetivo, que solo ven que listo eres este tío, que solo ven a ver cómo dar el pelotazo, tú sientes que eres como el último poeta loco que busca otra cosa y a mí eso no me parece mal, a mí eso me parece hasta necesario en estos tiempos que corren, donde tanto materialismo, donde tanto conseguir la meta, donde lo que importa es ganar, no sé qué, nos ha llevado un momento que no es bueno, de ese momento, de esta encrucijada en la que vivimos, seguro que salimos y hay mucha gente que vuelve a reconectar. Habrá quien dirá que que del primero al tercero pues la historia ha ido cambiando, que la ha magnificado, habrá quien dirá que simplemente ha matizado, pero yo lo que sí que quiero que se vea es que desde muy joven, desde blanco y negro, a la hora de explicar las cosas siempre ha intentado que las cosas sean maravillosas, sean misteriosísimas, sean tremendas y no siempre lo son. La vida en general es muy misteriosa. Todo aquello que nos pasa en la vida y sobre todo aquello que es importante para nosotros, si lo miramos con perspectiva nos daremos cuenta que es una concatenación de casualidades que si las analizamos fríamente nos preguntamos cómo será, cómo es posible que todas aquellas cosas fueran pasando una detrás de otra hasta llevarme exactamente al punto en el que me llevaron. Eso seguramente esta reflexión la podemos hacer todos como decía. Pero, claro, no podemos explicar todo lo que nos ha pasado en la vida como si fuera una especie de milagro misterioso. todos hemos llegado a nuestra profesión a nuestras relaciones de pareja a cualquier oportunidad que se nos ha planteado en la vida en unas circunstancias que como que aquello que nos ha pasado nos ha gustado nos parecen excepcionales y no sabemos si un tercero lo ve igual que nosotros o no y entonces según como lo explicamos pues hemos de ir añadiendo pimienta porque en nuestro de tanto escucharnos la cosa va perdiendo fuerza y para que siga teniendo fuerza para nosotros pues a veces hay que ponerle cada vez un poquito más de pimienta hasta que parece realmente exagerado como lo estamos explicando y tal vez y solo tal vez algo de eso se puede encontrar en los vídeos que acabamos de ver de Iker Jiménez pero vamos a avanzar como todos sabéis el amigo Iker además de de estar en cuarto milenio y en la ser pues ha hecho muchas cosas pero pero tuvo un principio y tuvo un maestro este principio y este maestro se llama Jiménez del Oso Jiménez del Oso le enseñó le apadrinó le empujó y le dio toda clase de oportunidades dicen las malas lenguas que si Iker ha llegado a donde ha llegado ha sido porque digamos que más que aprovechar sus oportunidades ha aprovechado cualquier oportunidad y como que la mayoría supongo que ya sabéis de que va y si no lo podéis ir encontrando no voy a decir nada más tampoco voy a decir si eso es bueno o es malo o es regular cada uno hace lo que considera oportuno con su vida y busca las oportunidades como quiere como puede o como le dejan pero pero sí que me gustaría que vierais que esta necesidad de Iker porque todo sea muy misterioso y por por darse un cierto aire de es que yo soy la pera quiero que veáis este vídeo de los últimos empujones de Jiménez del Oso a nuestro amigo Iker hace de esto ya unos años estamos hablando de los principios de esta década de los años 1999 o 2000 y veréis como el joven Iker ya apuntaba maneras no hay representaciones de globos en ningún sitio que hubiera sido algo muy importante dentro de una cultura el poder remontarse en el aire es algo de lo que tendría que haber quedado constancia en cambio de lo que sí hay sobre todo los mantos de Paracas que está al lado sí son representaciones de esos dioses o héroes flotando en el aire como si estuvieran desplazándose sin vehículos ahí no hay representaciones de naves pero bueno te he interrumpido tu discurso y lo que quiero es que hableis vosotros no yo si me lo permites Fernando igual voy a discrepar un poco con Andrés está viendo dibujos y yo creo que eso es fantástico exponiendo pies dice izquierda el astronauta saluda al cielo arriba las escafandras y son dibujos absolutamente infantiles típicos de esa escultura que hombre tú quieres ver aquí una escafandra pues no pero probablemente estará entrecomillado porque dice estas figuras que él dice que son erosiones resulta que tras 40 años de investigación son patrimonio de la humanidad no hay otras en el mundo como estas he dicho las figuras hablaba de las pistas bueno claro es que yo también te hablo de las figuras que dibujos muy curiosos pero si me permitís yo pondría un poco de misterio en el asunto estamos hablando muy de un tema bastante serio y yo creo que sí que es misterioso hablabais de una profesora alemana que lleva 40 años investigando nos imaginamos a señora de pelo blanco subida las escaleras midiendo las pistas pero tiene razón Fernando yo pienso al menos en mi corta experiencia ahí en Perú que tenía unas ideas muy concretas unas ideas que era demostrar el científico que tiene su idea preconcebida y quiere demostrarlo sin embargo lo que es cierto es que María Reche algunas figuras que sacáis en ese reportaje vuestro hay algunas figuras desconocidas por completo que se pierden pampa colorada abajo en territorios apenas casi vírgenes o muy poco visitados y que son figuras Fernando muy extrañas tú las has podido ver son figuras que no tienen nada que ver con animales con pájaros son figuras como dice el amigo Andrés que se ríe del astronauta y demás pero son figuras me río de la interpretación que tú dices que se ríe del astronauta saludando en plan Torero en plan Curro Romero saludando la posteridad la gente la gente puede verlo en la pantalla y yo creo que son figuras de momento antropomorfas algunas con grandes cabezas con ojos inmensos y la cuestión es decir que hace unos 2000 años esa gente que estaba representando cuando hace un ser con antenas con dos yo ni sé si es terrestre o no lo sé pero es curioso que unas montañas de Perú parezcan estas figuras que no tienen nada que ver con animales no tienen nada que ver con pistas y lo más curioso Fernando que esta señora alemana que trabaja 40 años no nos cuenta perdón que están ahí sino que se descubren casi por accidente después no no ella no se metía en otras interpretaciones ella descubrió una de las funciones de las pistas que es que algunas de esas líneas coincidían con momentos astronómicos Pablo es que lo que es extraño realmente es que vuelvo a redundar en qué pinta qué demonios pinta un personaje de 70 metros de altura con esas grandes cabezas y además tú Fernando que conoces bien la mitología y los dioses interpretados en figuras cerámicas no hay ese tipo de dioses yo admito que haya dibujos religiosos es decir que estos seres estas personas hace 2000 años representaron mensajes para sus dioses me parece más lógico que incluso que pistas y demás historias pero lo que sí me parece curioso es que hay algunos personajes muy concretos que yo no los llamo el astronauta que lo llaman allí astronauta tal vez ponen nombres y sus éxito y sus éxito realmente estos son como fuera de catálogo están ahí de repente nadie sabe por qué y a mí lo que me parece raro es que había no voy a hablar de conspiración ni mucho menos pero sí es cierto que yo hablaba con los pilotos y una cosa es lo que ve pues la gente que vayanazca y le pasan pues el colibrí la ballena no sé qué las figuras típicas y además bastante tranquilizadoras y dan una explicación oficial aquí están las figuras que nuestros antepasados crearon sin embargo yo recuerdo perfectamente por ejemplo a un piloto José Zabaleta Estrada que me dijo mira pues yendo esos montes para allá donde ni siquiera circulan las avionetas y te pude ir con él al final hay otras muchas figuras que ni siquiera se han catalogado que ni siquiera han salido en publicaciones y que rompen esas teorías porque son figuras de seres humanoides que están ahí mirando al cielo yo no sé qué explicación tienen pero que rompen todo lo que se ha dicho hace 45 años sobre estas líneas y es lo misterioso realmente porque unos kilómetros más allá hay algo de lo que no se habla oye lo que pasa ahí hay dos aspectos a mi juicio importantes uno por ejemplo no ha estado allí y si estuviera pero recuérdame que luego te pongo un tratamiento si estuviese Andrés realmente iba a llevarse una impresión yo creo que te fascinaría el lugar pero una cosa es que me fascina y otra cosa es que yo no tengo ninguna explicación cuidado yo no es que nunca jamás tenía explicaciones para nada lo que quiero decir a la audiencia es que si pueden realmente vayan a Nazca vayan a Perú porque mucho más allá de explicaciones además van a sentir cosas curiosas claro pero seguramente son lugares mágicos y míticos y todas las esdrújulas que quieras poner hay que imaginarse un desierto además ahora bastante afectado por todo tipo de crisis económicas y demás y la impresión que da en los dibujos que nunca pueden ser vistos desde el suelo la impresión que da esa gente que empleó años en hacer dibujos que jamás pudieron ver que eso es muy curioso no es lo mismo la gente decía bueno es que uno va a la Catedral de Santiago y se impresiona también por supuesto esto fue hace dos mil años y fueron creaciones trabajando cientos de personas probablemente y que jamás pudieron ver entonces estás viendo aquí dibujos o has visto en el reportaje dibujos sí pero te quiero decir que igual sobrecoja aún más Andrés esta historia en pleno desierto en una de las zonas más heridas del mundo estos dibujos que sea la explicación que tengan es curioso toda esta ingeniería toda esta obra todo este esfuerzo de cientos de personas para obras que ellos jamás pudieron contemplar porque solo podemos contemplarlo desde una moderna avioneta eso ya es un misterio porque toda una cultura misteriosa en un desierto y no otras hicieron esta obra de ingeniería en este caso muy concreto no hablamos de fantasmas de aparición hablamos de figuras en un desierto que cualquiera puede ver puede ir allí y verlas no hablamos de algo tangible y lo más curioso es aparte de esto que comento que ellos no lo pudieron ver es que están ahí prácticamente ¿qué se hacía hace dos mil años en el mundo? comentadme un poco obras de este calibre en el mundo hace dos mil años hay diferentes obras no solo de un caso concreto sino de un país en general de una comarca que tú conoces bien que está llena de misterios igual también se contagia un poco porque es un misterio más las pistas de Nazca es un misterio más que casi engloba con lo que tú hablabas es que es un continente tú hablabas un poco Andrés de una extraña tecnología o de una gente claro es que uno va a Perú extraña no antigua desconocida desaparecida va a Perú unos kilómetros más arriba prácticamente y se encuentra con otras obras de ingeniería misteriosas curiosísimas que tú bien conoces como las construcciones ciclóperas estas de Xaguamán a miles de metros de altura en condiciones de oxígeno terribles sin conocer prácticamente la rueda y perfectamente es decir eran arquitectos que quizás sorprende mucho el estado actual de estas actual del país en general y bueno que hubiera estos tremendos científicos porque al menos para hacer esas construcciones era muy curioso pero es un país plagado de misterios de este tipo de construcciones que dices caramba como estos tíos a 4.500 metros hicieron estas murallas gigantescas estas construcciones terribles estos templos y yo creo que es todo una amalgama yo no tengo por qué acudir cada vez que no sé algo a los extraterrestres acudo a la ignorancia y punto no simplemente es muy curioso que bueno yo no sé si hay extraterrestres o no los hay pero lo cierto es que en la pampa yo no sé si creo o no y no lo sé vamos soy un ignorante también la cuestión es que en la pampa colorada de Nazca hablando de estas líneas no solo tenemos como tema misterioso estas figuras extrañas habría que indagar un poco y uno simplemente empieza a hablar con los propietarios de venetas que pasan y todo el día hay que decir lo habéis explicado pero bueno que las venetas cruzan diariamente todas esas y descubren de vez en cuando otras nuevas líneas son meros datos pero hay un montón de personas absolutamente honorables hablando con ellos yo recuerdo intimando un poco con algunos de ellos me contaban algunas experiencias que están ahí yo no sé como calificarlas pero francamente sobrecogedoras en Nazca ha habido varios accidentes hubo uno hace un par de años donde murieron varias personas y se tomaron unas medidas diferentes se hicieron rutas concretas pero antes cada uno volaba por donde quería iba y varias personas varios pilotos me contaron experiencias entre comillas ovni vamos a llamarlas así realmente fascinantes desde haber sido perseguidos incluso Luis Muguerza uno de los pilotos de haber sido perseguido por una especie de disco él llamaba así plateado él me juró por sus hijos que no creían nada de esto y seguía sin creer pero él dice yo te puedo jurar que ahí estaba ese objeto que me persiguió durante varios minutos por las pistas de Nazca que hay un montón de compañeros que también lo han visto pude entrevistar a veros de ellos y era una cosa prácticamente común los pilotos de las líneas de Nazca cuando se adentran en algunos lugares han visto estos objetos que son yo ahí no lo sé pero al menos un misterio más España mismo aunque sería otro tema más largo pero relacionado con la arqueología y estos fenómenos raros desde hace siglos hay crónicas que cuentan las historias de esas luces populares o bolas de luz no hablamos de platillos ni de nada sino bolas de luz que parecen tener un comportamiento inteligente y que siempre están muy cercanos a yacimientos arqueológicos funerarios muy concretos entonces quizás también tú bien sabes Fernando que toda la zona de Nazca está repleta de guacos yo sé mucho pero no quiero hablar de guacos de momias de cuestiones funerarias que están ahí y también al igual que en España en un montón de se podría hablar de eso de relación entre esos yacimientos y esas luces en Perú también existe este testimonio en Costa Rica a mí me gustaría estamos dejándole intervenir poco a Edgar ya queda muy poquito tiempo de programa volveremos la semana que viene con otro tema procurar hablar menos porque luego me critican y se meten conmigo pero en cualquier caso yo creo que ha sido muy interesante contar con con nuestros contertulios de hoy y los tendremos en alguna otra ocasión si se dejan pues hasta la semana que viene entonces otra cosa que os quería decir es que normalmente a Iker se le critica la aptitud y la actitud o solo se le critica la aptitud se dice de que o no sabe investigar o lo que investiga es poco riguroso o que no sube para investigar o que demonios hace investigando cuando él solo es periodista yo no me voy a meter en sus aptitudes entre otras cosas porque si nos hubiéramos de poner finos en las aptitudes de todos los periodistas con un cierto renombre que salen por radio y televisión y hubiéramos de juzgar su bien o mal hacer en función de sus aptitudes posiblemente no quedaría casi ninguno pero sí que y además yo no me considero apto para juzgar si Iker Jiménez que es un periodista titulado cosa que yo no soy es un hombre de éxito en los medios de comunicación cosa que yo no soy y tiene un cierto renombre justificado o no cosa que yo no tengo pues yo no soy nadie para juzgar o para decir si es apto o no es apto lo que sí que puedo decir como espectador es que a veces le falla la actitud y volvemos a donde comenzamos a la sobreactuación al exceso de misterio en todas partes y esto a veces lleva a que pasen cosas no del todo no del todo agradables por ejemplo vamos a ver amigo Iker o mejor vamos a escuchar el principio de la temporada 10 de milenio 3 el programa que hacías en la ser hombre cuando todo el mundo intenta todo el mundo que no sale en los papeles rosa digamos intenta proteger a sus vástagos de los medios no queda bonito que tus hijos participen en los medios a beneficio de inventario aún queda menos bonito que insinúes que después de eso ya te puedes retirar y luego tengas que explicar que no te retiras porque ¿cómo te vas a retirar de ti mismo? te preguntas hay que decir que vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hizo Gemma Nierga hace ahora poco más de un año que curiosamente y digo curiosamente simplemente como concepto de curiosidad este audio solo se puede escuchar en la página web de la cadena SER que no se puede descargar solo se puede oír pero es de una extrema dificultad yo no lo he conseguido encontrarlo en el archivo de audios descargables de la cadena SER del programa de Gemma Nierga la verdad es que estuve más de dos horas intentando encontrar ese programa y encontré infinidad de este año de hace un año de hace dos años de hace tres años de dos días antes de dos días después de un mes antes de un mes después pero en ningún caso encontré ese programa no sé por qué yo ahora podría decir que esto es un misterio o que aquí hay una mano negra o que algo algo no gustó de los de las consecuencias de aquella entrevista porque lo cierto es que parece ser que causó un cierto revuelo entre sus fans seguidores y admiradores más inasequibles al desaliento y tuvo que hacer un vídeo de su videoblog para explicar que no quería decir lo que dijo que no quería insinuar lo que insinuaba y que para él retirarse significaría retirarse de sí mismo es decir una cosa difícil de entender pero no os preocupéis ahora os dejo el audio y después os dejo el vídeo y seguimos escuchen como comenzó en la madrugada del sábado la decimocuarta temporada de Milenio 3 en la cadena seres Iker Jiménez hablando con su hija a ver Alma ¿qué viste tú en Ibiza cuando estabas cenando? Mamitas Muy bien cenabas gambitas muy bien cariño ¿y qué viste en el cielo? Un ovni Vale ¿y ese ovni tenía luces? Sí ¿y de qué color eran esas luces? Amarillo y rojo ¿amarillo y rojo cariño? Sí ¿y qué viste ¿un ovni o dos? Dos ¿dos? ¿y el otro de qué colores era? Amarillo y rojo y ganta y... Estamos escuchando la nueva generación Jiménez la hija de Iker que empieza a dar sus primeros pasos en la nave del misterio Iker Jiménez muy buenos días Gemma buenos días muchas gracias por el regalo a estas horas de la mañana escuchar eso pues me emociona muchísimo muchas gracias es muy emocionante Iker de verdad tu hija con tan solo dos años y medio vio un ovni este verano era un avión era un avión realmente pero para ella es un ovni que levantó y no sé bien por qué estábamos en un restaurante y dijo papá mamá un ovni imaginaos las caras de todos los comensales claro diciendo pobre hija ¿no? y la verdad es que para ella es algo raro que cruza el cielo y sabes por qué quise empezar con eso Gemma porque estamos tan acostumbrados ¿no? a malas noticias a mala energía que de repente empezará una temporada con el simple asombro de una niña de dos años y medio ante algo que se mueve en el cielo me pareció fantástico no no desde luego es muy bonito Iker el sábado arrancas arrancaste ya una temporada de Milenio 3 una más y es la decimocuarta o sea que como decía uno de tus colaboradores la nave del misterio es toda una adolescente ¿cómo ha crecido Iker? Sí ahora estamos de vele y ha ampliado mucho sus miras yo quiero agradecerte siempre desde hace pues estas 14 temporadas siempre la diferencia que has tenido conmigo la amabilidad que has tenido conmigo y te lo digo ¿sabes por qué? porque bueno tú sabes que para nosotros el concepto radio y tele ha ido siempre un poco unido y es que ayer pasó algo de verdad absolutamente histórico que bueno forma parte de la tele pero también de la radio que hemos ido informando y es que ayer digan lo que digan piense lo que no piense ayer científicamente se demostró algo que tiene que ver mucho con el desafío ¿no? que nos propone el misterio entonces yo lo pensaba ayer esta mañana de resaca digamos ante lo de ayer y digo le voy a decir a Yemma que igual me retiro ¿sabes? que me retiro a cuidar a mi hija porque yo ya después de lo de ayer vio como un ciclo cumplido ¿no? y te decía que igual tú esto no lo sabes y no lo he contado nunca cuando nosotros llegamos a la SER hubo muchas personas que hicieron incluso una campaña de firmas para que no se metiera el programa cuando fui a la televisión sufrí el mismo acoso de que no se hablase de esto y cuando hay esa batalla ¿no? y en el fondo estamos hablando de información y uno siente toda esa presión y jamás he respondido a nadie y creo que mi labor es simplemente trabajar reencantar ilusionar y ocurre algo como lo de ayer que para mí fue muy importante pues uno siente la sensación de verdad Yemma de cierto deber cumplido ¿no? y no sé qué será de mi vida pero todo es simbólico ¿no? y empezar a ir con la nena pues es increíble Iker pero aclárame que lo que estás diciendo no es cierto en ningún momento estás pensando en marcharte en retirarte pues mira te voy a contar una cosa Yemma me pillas como te digo mira ayer hicimos un programa que evidentemente a nivel de programa televisivo fue un tremendo bombazo ¿no? fue líder de audiencia tres horas y trataba sobre las caras de Belmez con las que yo he hablado contigo muchas veces es más me estaba acordando que la primera entrevista en la SER me llamas tú me acuerdo perfectamente y estoy en Belmez porque están pasando cosas y tal eso es el 2003 y ya Yemma me llama y quiero remarcarlo me llama con todo el respeto y me llama con todo el cariño y me llama con todo el sentido periodístico quien se cada uno lo que piense a lo largo de estos años han pasado muchas cosas y ayer simplemente yo quise demostrar científicamente ante notario y con el mejor análisis de la universidad yo me primero y de un equipo de analistas de hormigón si ese era un fraude o no como se había dicho y ayer los resultados fueron rotundos científicos ante luz y taquígrafos con la cadena de custodia y entonces hasta mis más acérrimos enemigos más que enemigos míos enemigos de lo que yo cuento o de la posibilidad de que haya una verdad en lo que yo cuento ya no saben ni qué hacer ni cerrar con las vertiduras ayer ante notario diferentes muestras que son ocho de las caras famosas rebasaron todos los límites no están hechas con nada no son pintura no son los seres de plata no son ácidos no son nada el desconcierto en científicos ultraestéticos tras tres meses de análisis lo contaron ayer pero entonces ¿con qué están hechas? ¿quién las ha hecho? nada no se ha hecho nadie es el cemento que forma esas paridolias no se llaman así y que tú y yo vemos caras pero claro ayer repasamos en ese programa especial cómo han cambiado las caras durante años hicimos un trabajo de miles de fotografías para ver cómo cambian en definitiva no hablamos de de cuestiones subjetivas y esta me entiendes era mi no se puede hacer con otro tema porque no tenemos un hombre este era tu objetivo el poder demostrar la respuesta definitiva en las caras de Belmez claro que era una cosa física ¿me entiendes? es una cosa que bien es cuestión de qué es tú creo yo el gobierno franquista en su época las censuró dijo que eran chales de plata todo el mundo creyó que era un fraude aún hoy parte de la prensa repica eso parece mentira y yo quería demostrar simplemente qué nivel de resistencia tenían el resultado lo vimos ayer para la propia ciencia centro universitario dos análisis complementarios no hay respuesta y a mí que científicos analistas del cemento doctores en química orgánica los presidentes de la asociación de técnicos en pinturas digan que no hay explicación tú entiendes lo que estoy contando ya no puedo hacer nada más lo entiendo perfectamente y además Iker has llegado con una fuerza tremenda en esta nueva temporada porque ayer en tan solo 20 minutos te convertiste en trending topic milenio 3 y a estas horas a un cuarto milenio y Belmez sigue estando en lo más hablado de Twitter lo más comentado en Twitter pero entiendo Iker que a ti te sigue doliendo el que haya gente que no bueno que no se tome en serio este tipo de temas sí porque porque yo soy también escéptico sobre todo en estos tiempos ya he más escéptico con la política escéptico con algunas conductas del ser humano y yo en el fondo yo entiendo que para muchos encarno quizá ese volver a ser niño pero creo que eso no es negativo creo que que he procurado aprender que he cometido errores como todo el mundo pero pero que al final hay cosas que son sorprendentes y que como ayer no están en una muestra objetiva objetiva concreta y como sabía que me iban a criticar conté con acta notarial y proceso notarial para que nadie pudiera decir que yo le he manipulado nada para mí es un triunfo tan grande pero no porque yo diga que esas caras ojo vienen del más allá si yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que todo eso que es un misterio en una casita de jaenas de 43 años y que por ser en España no hacemos ni caso ha sobrevivido a todas las pruebas de máximo nivel científico como tienen que hacer y que no y que no ha estado manipulado por la mano del hombre Iker pero pero todo eso te tiene que animar a seguir trabajando mucho tiempo más no a retirarte no sabes lo que pasa que yo soy un loco de la comunicación y tú lo sabes y disfruto escuchándoos cuando puedo aunque sabes que son horas intempestivas para mí pero cuando hay alguien que como es tu caso pues ama comunicar eso es muy difícil de dejar pero te quería decir porque hablas no he hablado con nadie después de ayer que he reflexionado esta noche no he podido dormir que hablo sin dormir y he tenido esa sensación como de mezcla de símbolos mi hija empezando el programa de radio como una anécdota pero que igual para mí significa algo y la sensación de que se cierra también un poco un bucle pero bueno si el público quiere y seguimos pasándolo bien juntos seguiremos haciendo radio que en el fondo es la gran caja mágica la caja mágica es la radio y eso lo tenemos todo muy claro Iker nos vemos dentro de unos minutos en esta caja mágica de la radio porque dentro de una hora ya sabes que estaremos en el programa de presentación de la programación con Marta González Novo o sea que nos vemos nos vemos aquí en la radio dime Iker simplemente quiero decirte tú sabes porque te lo digo en el programa de máxima audiencia de la radio gracias por tu respeto y tu cariño no ahora sino hace 12 temporadas Iker Jiménez gracias por estar con nosotros en hora buena y nos vemos dentro de unos minutos hasta luego beso adiós Iker ¿qué tal amigos? ¿cómo estáis? gracias por el apoyo a este videoblog a esta nueva forma de comunicarnos que es espontánea por tanto nadie sabe cuándo llega cuándo se va cuánto dura quiero pedir un poco disculpas bueno o aclarar algunos términos si me lo permitís ¿por qué? porque el lunes después de una noche sin dormir aclaro dije unas cosas claro no fue un espacio para minorías sino en el hoy por hoy de Gemma Nierga de mi amiga Gemma Nierga que es el programa más escuchado de la radio en España unos 2 millones y medio 3 millones de oyentes y ha sido un boom ¿no? me llamaron de la cadena SER que qué había hecho porque resulta que que durante 5 días ese audio fue lo más escuchado de la emisión de toda la cadena SER más que el partido de España más que la propia presentación yo creo que ahí el mérito es de alma ¿no? porque yo imagino que el público le hizo mucha gracia que Gemma volviera a poner a mi hija Alma con ese inicio de milenio 3 tan mítico pero hablando en serio yo creo que mucha gente se ha disgustado perdón se ha sentido un poco molesta oye Iker ya vale ¿no? de tonterías ya vale que ya una vez lo comentaste así de pasada y nos dijo Carmen que te quito de la cabeza y a los milenarios no les gusta que alguien ande diciendo que se va que no se va quiero nada quitaros un par de minutos de tiempo para decir dos cosas ¿no? primero es verdad que eran las circunstancias muy concretas que el impacto de Belmed ya os lo contaré porque es que no os lo vais a poder creer o sea el impacto de Belmed lo que está suponiendo para nosotros es que es increíble lo que se está removiendo es increíble y os emplazo para mañana para el sábado en milenio 3 será otra cosa será un poco viajar más allá de las caras pero están llegando cosas que son increíbles alucinantes emocionantes no para mí y digo para mí porque es que yo amo el misterio yo soy así y yo os lanzo la pregunta ¿cómo se retira o se jubila uno de lo que es? no hablo de oficio no hablo de ser periodista porque trabajo en el periodismo no hablo de hacer un programa yo comprendo que no todo el mundo pero gran parte del público piensa que en el fondo esto es una forma de ganarse la vida que yo podría hacer el programa de otras cosas que puede haber muchos vaivenes muchas decisiones mirad yo el día que me muera si tengo conciencia de ello que espero que sí yo estoy seguro os hago la apuesta ahora mismo yo estoy seguro de que ese día mismo que tenga que partir otro rumbo otra orilla lo que vamos a hacer todos el viaje heroico de siempre de toda la humanidad yo estoy seguro que ese mismo día si estoy bien ojalá me habré preguntado cosas habré leído cosas habré reflexionado sobre cosas habré sentido el misterio porque habré divagado sobre él tendré una mente inquieta y entusiasta eso ¿cómo se retira uno de eso? yo podría dejar de hacer los programas podría hacer no sé qué otras cosas pero cada día cada día de mi vida y de mi existencia como desde que tengo uso razón estaría vinculado al misterio ¿no? porque para mí no es una forma de ganarme la vida aunque me gane la vida con ello la circunstancia ha sido así tampoco sé muy bien cómo ha sido nunca hubiera soñado ¿no? vivir y vivir sin preocupaciones de algo que me gusta también cuando cuando no tenía ningún tipo de vamos a llamarlo estímulo monetario cuando pagaba por hacer radio como he contado en algún otro videoblog cuando no tenía un duro pues no sé mi entusiasmo era el mismo que ahora creo que incluso ahora tengo más es decir que más entusiasmo que eso no no es el oficio que eso no es un trabajo que para mí no para otros no lo sé para mí no ahora que he estado hablando con muchas personas presentaciones de la televisión digamos que salgo de mi de mi burbuja que es esto que es este sitio donde más tiempo paso es con mi hija jugando o en los columpios o corriendo o aquí cuando salgo y me doy cuenta de que hemos tenido una hora tremenda de afecto ¿no? por parte de los compañeros pero que en el fondo para muchos esto es oficio esto es televisión es oficio para mí no yo no hablo en ese lenguaje yo toda mi vida voy a estar con esto no siento mi existencia no la vislumbro no la concibo de su vida del misterio del buscador yo soy un quijote un enloquecido lo que cada uno quiera pero creo en lo que hago por tanto amigos yo no creo que haya que temer nada ¿no? al revés dije eso porque mi sensación es que el hito conseguido con Belmed es como para decir bueno pues uno se desmontera y dice ahora venga ya he hecho lo que tenía que hacer ¿en qué sentido? he demostrado cosas que para mí son vitales no es un hito es un zenit importante es muy difícil que vuelva a lograr algo de ese nivel científico por tanto es como decir jolín ahora me podréis retirar ¿no? y decir he cumplido mi existencia en el mundo del misterio con esto ya ha valido para algo pero otra cosa es que yo me vaya a retirar yo es que haré videoblogs o haré radio en mi casa ¿me comprendéis? o sea aunque dejara todo yo seguiría comunicando cosas a la gente porque es mi naturaleza y uno jamás puede traicionar a su naturaleza así que si alguno quiere aguantar mis cosas como esta que hay que tener mérito les aseguro que Iker nunca dejará de comunicar de buscar de reflexionar porque el misterio a veces lo pienso desea ser transmitido nunca he creído en esos que y he conocido muchos que se guardaban las cosas para ellos y vuelvo a decir no es cuestión de oficio no es cuestión de vender cosas no es cuestión de de hacerse rico con el misterio que no es cuestión de eso que no que es como si el misterio te pidiese te utilizase para ser contado para ser transmitido para cambiar conciencias que a mí hacer una cosa y dejarla aquí para siempre y solo para mí no me interesa pero no por lo que me vaya a dar esto ¿me entendéis? sino porque el misterio es una herramienta enigmática en sí misma que quiere ser difundida estoy seguro la naturaleza del misterio quiere reproducirse llegar a mente a otras personas y nos utiliza a nosotros en este caso a mí como vector como vehiculizador me voy a contar una última cosa que estoy emocionado perdido pero perdido esto gracias también a la labor del gran Javi Pérez Campos estamos los dos como locos bueno todo el equipo y Carmen y Clara todos todos esto que veis aquí que casi ni se ve esto 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 a más de uno que sepa de él me le va a dar un para dos estos son los originales bueno el libro el libro que hizo Antonio Casado reportero de Pueblo que nunca ha salido de su despacho que fue censurado y donde él contaba en primera persona todo lo vivido en Belmez pero no solo eso esta es la mesa mágica un viejo enseñero la mesa mágica cintas concretas concretas cintas viejas antiguas con las psicofonías que nadie ha escuchado nunca de Belmez si si las del año 72 las de las excavaciones las de los lamentos las que ponían los pelos de punta ya han llegado por otra vía y las casualidades que se están dando son increíbles alucinantes después de la operación Belmez está pasando algo más allá de las caras hay como una ola de afecto y están llegando cosas que se tenían guardadas porque sabéis pienso que el misterio el misterio quiere ser contado y les diría una cosa más que al final yo he hecho todo este esfuerzo llevo tres meses trabajando concretamente en la operación Belmez y los muy crédulos tampoco yo creo que les gustó mucho y los escépticos me imagino que están preparando ya la pira inquisitorial en algún sitio hasta de la gente no sé no quiero meterme en camisa de once varas pero al final solo me salva el público vosotros porque cuando uno se pone a investigar se da cuenta de que los lados más extremos nunca están de acuerdo con nada nunca están de acuerdo con nada pero nosotros seguiremos yo creo que la nave del misterio como decía tiene energía para rato que yo no me voy a retirar nunca que yo cuando la gente dice lo de jubilación yo no me voy a jubilar nunca ya lo sé yo he venido a vivir para esto yo existo para esto por tanto pobres de vosotros que me tendréis que aguantar eso sí no sé en qué formato de qué forma en los programas hubo una vez que estoy a punto de dejarlo pero yo no hubiese dejado de hacer radio pero sí momentáneamente y los puse a la cadena ser porque llegaba mi hija y para mí eso es lo primero pero para mí sigue siendo estudiar el misterio yo hablo con mi hija veo a mi hija estoy todos los días con mi hija ahora la tengo a la pobre echando la siestita y hemos estado en los columpios y aprendo cada día de ella para mí es tener el misterio a mi lado diario el misterio del ser humano que sigo sin entender por tanto bueno pues fue un momento no de debilidad sino de toma digamos de prioridades yo entiendo que mucha gente tiene hijos y cada uno tiene su forma para mí vivir con mi hija es vivir con el misterio tengo esa oportunidad y yo creo que es una oportunidad muy difícil no me la quiero perder y por lo tanto ahora voy combinando cosas y creyendo que con mucha energía todo sale para adelante fue ese momento como de decir si yo no puedo dar lo mejor de mí mismo yo no sé si es mejor retirarme a los cuarteles de invierno dedicarme solamente a la niña y Carmen dijo no podemos dejar a tanta gente y yo pensé de inmediato es verdad hay mucha gente que está ahí que necesita de nuestro mensaje aunque yo creo que dar un mensaje debilitado o peor pues no no está bien hay que hacerlo con máxima energía yo solo os puedo decir que estoy a tope estamos a tope de verdad todo el equipo esta temporada 10 está a tope y alguno pensará no es que es el marketing la temporada 10 no sé qué con esa gente no tenemos ni que hablar no nos podemos entender pertenecemos a galaxias diferentes yo lo siento debemos ser de espacios diferentes de especies y de espacios diferentes porque yo sé a lo que me refiero tengo una ansia una fuerza tremenda por investigar por buscar por seguir avanzando en esta aventura increíble que es vivir con todos vosotros si me aguantáis estas increíbles chapas como dicen mis amigos de la tele que me aguantan pues yo estaré encantado no creo que pueda jubilarme jamás de ser como soy gracias amigos hasta pronto bueno bueno y estamos llegando un poco al final de esta crítica que como veis la crítica está documentada podéis estar de acuerdo o no con lo que yo os digo pero la crítica está documentada ahora si no os parece mal para quitarle un poco de de hierro al asunto vamos a tomarnos las cosas un poco a broma porque no todo en la vida es serio y tremebundo al principio de esta última temporada que está en curso hay que decir en una entrevista y como Iker es muy Iker pues o no tenía asesores cerca o le pareció poco importante pero hay una cosa en comunicación audiovisual especialmente en la televisiva que solo se saltaba a la torera un humorista llamado Ujani y es no tener nunca cerca un vaso de tubo con un líquido parecido a un cubata de Coca-Cola por lo que la asociación mental de la gente pudiera hacer con o sin razón bueno esto también lo hacen en 13 TV pues lo hacen directamente con vasos de vino y enseñando que eso es vino de verdad pero bueno esto es un mundo aparte pero Iker como que es más chulo que nadie pues no tiene problemas mirad el vídeo del vaso de tubo muy difícil porque mira yo el año pasado hicimos un tema de puro misterio que era de eso de las caras de Belmez y una investigación científica y dije después de esto que cuentas porque porque laboratorios análisis una historia que sería película en cualquier país menos en España así no vamos bien pero dejadme que os ponga otro fragmento de vídeo aquí nos explican Iker y Carmen que que su programa no va de no va de para psicología veamos y que cuarto milenio es un programa que nunca ha sido de lo paranormal es muy curioso muchas veces lo comentamos que el fenómeno más paranormal de todos los que hemos tratado es que que lleguemos a una un décima temporada bueno en cierta forma yo podría estar de acuerdo su programa no va de para psicología y de eso me he quejado yo muchas veces bueno ni de para psicología ni de misterios hay misterios hay para psicología pero no va de eso porque si no que alguien me explique las horas y horas y horas y horas y horas que en cuarto milenio y en milenio 3 le ha dedicado Iker a un periódico tan relacionado con el misterio como es el caso si es cierto el caso presentaba hechos criminales de todo tipo como misterios de la condición humana pero el misterio de la condición humana poco tiene que ver con el misterio de lo que llamamos los misterios o sea aquello oculto o sea las paraciencias si introducimos la paraciencia dentro de la paraciencia el fenómeno ovni que generalmente está incluido claro que todo de personas a los que les gustan los temas de misterios no se quejen nunca de que existan programas dedicados al misterio al misterio en el que además de otras cosas tampoco tienen nada que ver con los misterios esté lleno de hechos del caso a mi realmente me parece parapsicológico y que un programa así pueda durar once temporadas pues aún me parece más parapsicológico así que también estoy de acuerdo con Carmen Porter que dice que lo más parapsicológico de sus programas es que hayan durado once años en fin que se podían hacer más críticas se podían ser mucho más duro se podían ser mucho más contundente pero yo lo resumiría todo en una cosa muy sencilla está muy bien que actúes que quieras dar dramatismo a la cosa pero si bajas un poco la interpretación si intentas ser un poco más natural y si cuando haces programas de misterios te dedicas a hacer programas de misterios pues igual tienes el mismo éxito y ganas algún puntito entre aquellos que nos gustaría seguir tus programas pero que cuando llegamos cuando llevamos diez minutos mirándolos o escuchándolos ya no podemos más así que te animo te animo a hacer autocrítica a rebajar un poquito tu nivel de actuación a ser un poco más natural y a no ver misterios en todas partes a dejar hablar a los invitados a intentar no ser tú el protagonista de tus propios programas sino que los protagonistas sean los temas y los invitados a y sobre todo las tertulias no las guionices macho que no tienen gracia que todos sabemos el papel que va a jugar cada uno tío deja que la gente hable con libertad y no los cortes que se expresen en fin ya sé que no me vas a hacer ni caso pero como que va de ovnis va de crítica pues hoy tocaba como dije en el programa anterior ser malo y como que todo el mundo que me conozca debería estar esperando que yo te criticara a ti pues para que defraudarles ya me quito el tema de encima soy malo te critico me siento a esperar que me pongan verde y quien sabe igual este vídeo tiene mucha audiencia en fin amigos os espero en el próximo episodio de va de ovnis hasta pronto en el próximo episodio Gracias.